Te quiero adorar, aunque en la iglesia el amor no descargar Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Te quiero alejar, aunque en lo que andé, no me faltan Gracias.